Hola amigos de la defensa, aquí les presentamos las principales noticias del día. Ecuador alista sus pasos de zamba. El canciller Mauro Vieira visitará el país y se reunirá con el presidente Guillermo Lazo. Y en su reunión abordarán temas de seguridad y también tratarán el tema sobre la integración de los países en la cuenca amazónica. Estas vacunas sí salvan el día. 3.7 millones de infantes eran vacunados gracias a la brigada de vacunación contra enfermedades como la polio, el sarampión y la rubiola. La brigada empezó ayer 2 de mayo y termina el 9 de julio. Fuga de combustible por volcamiento de tráiler. Un tráiler se volcó en la vía Pifo, nororiente de la ciudad de Quito, causando el derramamiento de combustible. Al lugar acudieron socorristas de los bomberos para realizar el operativo de limpieza correspondiente. Cayeron de uno a uno. La policía adelantó allanamientos en Esmeraldas y detuvo a seis personas. Se cree que entre ellos está el coordinador y planificador de la masacre en el puerto pesquero registrada el 11 de abril. La garzota se pinta de rojo. La mañana de este miércoles se registró un sicariato. Y en el mismo sector la policía frustró un intento de asalto donde dos delincuentes cayeron abatidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!